¿Qué tal mis queridísimos y amadísimos Leo, mis leoncitas hermosas? ¿Qué nos dice el universo maravilloso? Cambios extraordinariamente increíbles en donde tú tienes que jalar. ¿Cómo eres? Una energía positiva, una energía de sabiduría, una energía de todo lo bueno que tú tengas. Entonces, definitivamente no debemos de hacer caso a las energías negativas ni a los descontroles de carácter que se te pueden manifestar o ya se te están manifestando. En el momento que sientas tristeza, dolor, estrés, ansiedad, adiós, adiós, que se vayan. Y sobre todo con una conciencia de que se vayan al lugar de origen. Lo que más debes de tener en este mundo nuevo, totalmente nuevo para mis Leo, en general, la alegría, el bienestar, el gran corazón que tienes, sobre todo la sonrisa, estarte recordando cosas maravillosas. Porque el día a día ahora vale oro más que oro, vale todas las piedras preciosas, vale toda la luz del universo, el día a día que estamos viviendo constantemente. Si le estamos ganando al tiempo, pues debes de estar con mayor felicidad y verás que entre más jalas energía, todo se te va a dar por añadidura en una forma sorprendente. Así de que no es momento para estar triste, sino todo lo contrario. ¿Qué nos dice esta cartita tan hermosa? Pues que no te limites, adelante, sigue, ábrete. Sobre todo el poder de la oración, el poder de la contemplación. Tú tienes una mentalidad bastante fuerte y yo te invito en este momento que cierres tus ojos. Te imagines que estás sentado o sentado en un lugar, tú estás en el centro, en un lugar dorado, todas las paredes son doradas. Hay una cúpula también dorada y tú estás en el centro. Iluminado, iluminada como debe de ser, por simple y sencillamente ser tú. Así de que te tienes que abrir a nuevos mundos, a nuevas situaciones, a nuevas energías, pero que son verdaderamente fuertes y quien los sabe llevar con firmeza, pues qué mejor que un leo, una leoncita para seguir viviendo en este mundo terrenal. Que aparte, cuando bajas de esa cúpula, pues realmente sí te dan equilibrio perfecto del yin y del yang. Otra cosa, pues que disfrutes el día a día. Tú puedes decir, estoy aquí, vivo aquí, soy alegre, fluyo, soy maravilloso, soy maravillosa. Y pararte frente a un espejo, si así lo deseas tú, a decirte todas las cosas positivas que te ves y que no te ves, pero que las sientes. Eso es la magia, la maravilla para seguir funcionando en este mundo terrenal. No te decaigas, no estés con estrés, no estés con ansiedades, porque lo único que te va a llevar es a preocupaciones. ¿Qué puedes hacer más? Llorando, preocupada, preocupado o alegre, jalando toda la energía que debes de caminar. Así de que contempla, mira nomás qué cartita tan hermosa te pasaron. Hay una contemplación total, pero de una imagen de salud, de bienestar, de abundancia, de amplitud, de generosidad, de todo, para que tú día a día, pues sigas fluyendo. No te me des por vencida, no te me des por vencido y tienes que seguir adelante, adelante, adelante. Si estás disfrutando, bueno, pues aquí hay algo interesante. El dinero llega. El dinero, pues hay situaciones de gente ahí media envidiosa. Hay situaciones de gente ahí que quieren, pues, hacerte un daño y no lo permitas. Cuando tú sientas un cambio económico, cuando sientas un cambio de emociones, cuando sientas un cambio de enojo, cuando sientas un cambio de pensamientos, de pleito, de lo que sea que sea negativa, córrelos. Es el momento, te estoy advirtiendo, porque va a haber muchos, pero muchos insectos ahí pegándose mentalmente. Es el momento de estar alegre, fluye, y sobre todo el dinero. El dinero te fluye, el dinero abre las puertas grandes, abiertas, de par en par. No permitas nada más entreabiertas, sino todo lo contrario. Hay que abrirlas para que fluya toda esta energía. Fíjate nada más. Yo diciéndote que abras las puertas y aquí te dan abundancia, abundancia de dinero. Pero, excelentísimo, quiere decir que todo está en ti. Cuando nosotros estamos conscientes de que se cerró una situación en nuestra cabecita por alguna segunda o tercera persona que quiere lastimarte, inmediatamente no lo vamos a permitir. Es sumamente que hagas tu cita para indicarte cuáles son los momentos en que debes de actuar con mucha energía para que todo se vaya y deje de fluir en una forma negativa. Todo lo contrario. La abundancia, el dinero, la generosidad, el éxito siempre es para mis Leo y para mis Leoncitas. Así de que vamos a fluir, pero en una forma de agradecimiento y gratitud. Realmente vas a recibir ayuda de tu pareja o ya sea un socio, ya sea tu compañero, ya sea tu compañera. Aprovecha, equilibra todo con tu pareja. Estrategias de trabajo te llegan y ya están en puerta. Aquí la decisión casi todo, todo, todo es que me quites la barrera para que fluya verdaderamente lo que tú estás pidiendo al universo. Hay que aprender a pedir cuando nosotros aprendemos a pedir dinero, dinero, dinero porque te conviene, porque es tuyo, porque lo tienes que gozar, porque eres hijo o hija de la luz del universo divino. Pues hay un aprendizaje y eso lo tienes que adquirir. Las estrategias de trabajo que vienen, unas nuevas, otras van a continuar. Pues si traen dinero y te dan una llave maravillosa para que puedas seguir en esta abundancia de la cual yo te estoy hablando definitivamente. Éxitos y más éxitos de pues que te vienen. Aquí hay una parte sumamente importante. Cuando tú ya estás acostada, acostado en las noches, debes de pedir en el punto cero la energía más fuerte de los arcángeles y la comunicación con Metatron, que es el que te da visualizaciones, resultados y maravillas para tú seguir adelante. Así de que desde el solsticio en adelante, con toda confianza, pues va a ser muy buen tiempo para ti. Yo quiero que lo goces, yo quiero que lo medites, yo quiero que lo aproveches, yo quiero que aproveches absolutamente todo. Luz y dinero, cobras, cobras y cobras todo lo que te deben o toda situación que va a llegar a ti con dinero, pues es el momento. Realmente eres una guerrera, eres un guerrero que está pidiendo, hay que saber pedir el dinero y verás en muy, pero poco tiempo de días te estoy hablando, hay que ser un guerrero o una guerrera para pedir, 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 pedir en abundancia. Y si no lo sabes, bueno, pues háblame, haz tu cita para que tú puedas continuar y seguir. Mira nada más, peleamos lo que es nuestro con una situación positiva, con resultados positivos y definitivamente te vuelven a dar abundancia, abundancia. Puedes pagar deudas, puedes pagar todo lo que debes atrasado. Te vas a descansar porque vas a sentir una seguridad con este dinero que te está llegando. Y, pues, esto que te llega es en abundancia. Todo lo que yo te he estado diciendo en la tirada, cuando sale un detalle negativo, inmediatamente te dan la confianza y te dan cartas de abundancia, te dan cartas para que tú puedas seguir adelante, adelante. Vamos a estar con este alimento glorioso y maravilloso con el Arcángel Metatron. Todas las cosas buenas y nuevas de dinero están contigo. Te va a dar tranquilidad y lo más importante es que utilices tus talentos. ¿Cuáles son los talentos? Pues vamos a esa creatividad con el Arcángel Metatron. Tú eres buenísima, buenísimo, porque los talentos son maravillosos. Tú puedes ver a otras personas, tú puedes estar viendo en el cuerpo que sucede, tú tienes manos que realmente sienten y todo esto te lo está mandando el Arcángel Metatron. Tus talentos deben de estar al mil por ciento y haciendo canales nuevos para que a ti se te dé. Con un refuerzo totalmente de los ángeles, arcángeles y coros celestiales, porque hay prosperidad. Vas a controlar perfectamente bien tus energías y todo lo que viene para ti es un equilibrio perfecto. Esta carta me encanta porque se vuelve a manifestar. Estar Metatron contigo con el Arcángel Gabriel decidiendo, pensando, visualizando y hablando, diciendo lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir y te dan el equilibrio empezando en el pecho. Ahí cambia el color. Ese color majestuoso, maravilloso y a la vez tan sutil y tan suave es el que te va a dar la energía de equilibrio para continuar en este mundo terrenal. Prosperidad y muy buenas noticias de trabajo. Fluyes con el dinero. Lo que tú decidas hacer, si tú estás trabajando en una empresa, puedes continuar. Pero fuera de esa empresa, tú quieres emprender cosas nuevas, las puedes hacer. ¿Por qué? Porque todas las puertas están abiertas para ti en este momento. Yo quiero que estés observando cuál es la situación en que estás, pero sin nervios, sin estrés, sin llantos. Cuando vienen esas cosas, se nulifica absolutamente todo y no se te abre nada, nada, nada para que tú puedas continuar en esta energía de poder, en esta energía tan, tan, pero tan abundante que te dan. Y qué te dicen, se te están abriendo las puertas, pero tú también decide abrir tu puerta para seguir caminando. No se te da por un lado, tienes todas las opciones energéticas de los ángeles, arcángeles y coros celestiales que son enviados por Dios, que son enviados por esa luz del universo divino. Y para qué te los envían, para que tú sigas próspero, para que tú sigas próspera en este mundo terrenal. ¿Y qué te dice esta cartita tan bellísima? Pues te están diciendo cortas situaciones que a ti no te gustan, cortas situaciones que tu corazón te lo está indicando, cortas situaciones que estás en tela de duda. Pues abre la puerta, sigue caminando porque después de que tú tomes decisiones para continuar, ya sea en tu trabajo, en decisiones de dinero, en decisiones de pago, pues verdaderamente te iluminan totalmente con la luz dorada para que puedas continuar. Mira nada más otro arcángel y este arcángel viene contigo. El arcángel Rafael, que es un doctor maravilloso, universal, está contigo por todos los talentos, los dones maravillosos que tienes y que empiezas ya, hoy por hoy, a trabajar esos talentos para que tú puedas ayudar y al mismo tiempo remuneres y agarres ese dinero que te corresponde por derecho divino. Ya que Rafael tiene un gran corazón como el tuyo y al unificarse los dos van a ser una mancuerna totalmente favorecedora, triunfadora y maravillosa. Los trabajos que se te estén dando, lo que se te esté realizando, verdaderamente a ojo cerrado. Todo el trabajo que viene, di que sí y si no te gusta posteriormente, por lo menos empiezas a hacer un poco de dinero para continuar y seguir adelante porque los beneficios en cuanto a trabajo están contigo al 100% y te lo están diciendo. A ojo cerrado te viene trabajo, a ojo cerrado te viene todo lo que debes de adquirir por la forma que tienes de pensar, de sentir, de accionar, de trabajar, de dar, de puras cosas positivas extraordinarias. Y qué mejor con este arcángel blanco de la paciencia. Ármate de paciencia, respira profundamente y vamos a accionar. Ya que te vuelven a revestir de esta luz rosa, de esta luz dorada y vamos, vamos quitando inmediatamente todo aquello que estorba para que fluyas en la energía verdadera universal. Todo el complemento, todo lo que tienes que continuar, todo lo que tienes que hacer, verdaderamente lo logras, lo haces. Tú puedes, tú puedes, camina, toma decisiones positivas adelante y que no me des pasos para atrás porque definitivamente no te conviene. Y no te conviene para la vida que estás solicitando. Todo el mundo ya cambió, todas las energías ya cambiaron. Toma las decisiones para seguir en este nuevo andar, en este nuevo caminar. Toma decisiones para seguir, pero seguir con muchísima firmeza y, pues, de mucho apoyo que tienes. Y que nos dice el reino angélico, líbérate de tus miedos que tienes ahorita, de tus inseguridades, porque eso te atora. Esas son las paredes principales de las cuales yo siempre les hablo. Atoran esos miedos, esos miedos que no te dejan caminar porque nuestra cabecita comienza a pensar puras cosas que no debes. Definitivo, en cuanto entren, deséchalas, pero desecha la barrera. La barrera es lo principal para que no fluya la energía de la luz de Dios. Debe de fluir al mil por ciento, entrar y salir con decisiones propias y continuar. Este, pues, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? Es el momento para elegir. Es el momento para que aprendamos a vivir en este nuevo mundo terrenal. Así de que, mira, te entregan una esfera maravillosa, platinada, que tú puedes elegir y trabajar con ella como tú quieras. No sabes trabajar las esferas, bueno, pues, haz tu cita conmigo. Te voy a indicar cuáles son los cambios y qué es lo que tienes que hacer y cuáles son los procesos. Así de que la decisión está completamente contigo. ¿Qué nos dice la luz crística? Que no temas. Fíjate cómo el reino angélico y la luz crística te están diciendo temores, no. No, inseguridades no, negatividades no, el estrés y malos pensamientos no. ¿Por qué? Porque debes de confiar de que tú eres ese ser de luz maravillosa, maravilloso, que debe de continuar sin tener miedo. Miedo a hacer algo y que pienses que no se te va a dar. Esas inseguridades no van con la luz de Dios. Esas inseguridades se mantienen en la oscuridad y quiero que las rompas. Así de que, pues, realmente tú eres de Dios. Tú eres una energía pura. Eres una energía maravillosa. Eres una energía que sigue adelante, que está permitido que tu corazón tan grande te dé los pasos seguros para estar tú feliz en el reino maravilloso primero terrenal y apoyada por la luz del universo divino. Mira nada más. El soplo de la luz de Dios es lo más importante. En una de las cartas te dieron trabajo, remuneración y una llave. Esta llave es para que abras mentalmente lo que tú quieras. Y en esta última cartita te vuelven a avisar otra vez y te vuelven a decir te estás recuperando al 100%. Ten fe, ten confianza, sigue adelante. No importa que vayas lento, pero camina. No importa que vayas en un estado medio, pero camina. Y debes de caminar. Todo lo que te manda el soplo de la luz de Dios es lo único con lo que te puedes sostener. Es lo único que nos sostiene en esta vida terrenal. Toma la llave del cambio. Toma la llave para continuar y seguir adelante. Y todo verdaderamente será extraordinario. Así de que, pues algo hermoso, maravilloso. Mis amadísimos Leo, gracias por los que se están comunicando en su cita. Los ganadores y las ganadoras. Muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante. Sigo regalando. Aprovecha desde este video hasta el día 15 de julio. Aprovechalo. Porque si no sales en uno, vas a salir en otro. Así de que yo quiero que se sigan suscribiendo. No cuesta nada de dinero, sino todo lo contrario. Y las ayudas y todas mis bendiciones que reciben. Y cuando están exageradamente embrujados como unos que ya me hablaron, le doy gracias a Dios porque estuvieron presentes nuestros ángeles y todo se liberó. Esto es algo extraordinario y único. Así de que no quiero ni siquiera que den la cabecita, ni siquiera que la volteen. Así, pasos para atrás, mucho menos. Así de que la energía debe de fluir. Suscríbanse. No cuesta dinero. Vamos. Tenemos esta gran conexión. Pues fíjate bien. Mi número de teléfono para que tú ingreses a mi WhatsApp. Signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete. Vamos. No cuesta dinero. Toca la campanita y comparte estas maravillas. Como siempre te digo, te veo a la próxima.